Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Para cientos de campechanos, las vacaciones de Semana Santa están acompañadas de sol, playa y arena, sin prevenir los daños que pueden ocasionarse en su piel por la exposición solar intensa. Es muy importante que se tome en consideración que al exponerse al sol puede dañar la piel, ocasionarnos quemaduras de primer grado, nos puede producir molestias como irritación de la piel, dolor, ardor, inclusive puede haber pérdida de agua y puede llevarnos a una deshidratación si no tomamos las medidas necesarias para poder evitar este tipo de complicaciones. El especialista Samuel Tobón Moctezuma explica que el exceso de sol en determinados tipos de piel puede provocar complicaciones graves como quemaduras solares, arrugas, pigmentaciones, cambios de textura en la piel y hasta cáncer. Lo importante no exponerse en horarios donde el calor es muy intenso o el sol es muy fuerte y bueno, de preferencia hacerlo muy temprano o en la tarde. Hay que protegerse del calor, del sol, porque bueno, pues se puede presentar parte de las quemaduras, pues algunos daños a la salud como es la pérdida y la deshidratación ante la exposición solar. Y es que la radiación solar se compone de radiación visible e invisible. La fracción invisible de la luz, representada por los rayos ultravioleta A y ultravioleta B, es la causante de la mayoría de los problemas de piel. La exposición constante o durante largo tiempo puede ocasionar diversos problemas a la salud, entre estos el golpe de calor, en la cual la temperatura corporal puede subir por encima de los 38 grados centígrados en minutos, agotamiento por calor, una enfermedad que puede preceder al golpe del calor, erupciones cutáneas por calor y por supuesto, el envejecimiento de la piel que provoca la formación de radicales libres con gran capacidad oxidante que dañan las células y derivan el cáncer de piel. Pues muy importante obviamente que se protejan, ya sea con un bloqueador solar, de preferencia arriba de 50 de niveles, usar una ropa con manga larga, usar un sombrero, una sombrilla o un paraguas para evitar la exposición solar, si es que vamos a hacer un recorrido durante un buen tiempo con la exposición a la luz solar. Sin embargo, no son los únicos padecimientos. A últimas fechas han surgido un sinnúmero de enfermedades causadas por la exposición al sol, como cáncer de piel, lesiones ópticas como la conjuntivitis y otros daños severos. La piel tiene mecanismos de defensa, que bueno, hay pigmentación, que se pigmenta la piel y eso hace que se proteja uno de los rayos solares, pero bueno, puede producir un cáncer de piel, pero bueno, estos son cuando son exposiciones muy constantes a la luz del sol, sin protección. Por eso se recomienda, de preferencia, utilizar un bloqueador, o bueno, la gente que no tiene ese recurso para poder adquirir este tipo de sustancias, pues sí utilizar manga larga o sombrero, una gorra o una sombrilla, si están las posibilidades de hacerlo. El especialista detalló que los rayos solares afectan de manera distinta a cada persona. Precisó que una persona de test blanca es más propensa a experimentar la aparición de manchas, pecas o inflamación, mientras que una morena suele adquirir un tono más oscuro. Dijo que mientras más clara sea la piel, más perjuicio sufre, al no contar con la melanina suficiente para protegerse de las radiaciones. La pigmentación propia de la piel ayuda a evitar la penetración de los rayos solares. Y ante los padecimientos por la exposición al sol, Samuel Tobón Moctezuma recomendó utilizar una sombrilla o gorra para resguardar el rostro, que es la zona más sensible a los rayos solares. Y si usted planea disfrutar del sol estas vacaciones de primavera, los especialistas le recomiendan evitar exponer al sol a menores de seis meses de edad, evitar exposición solar entre las 10 y las 15 horas. No olvide que el agua y la arena reflejan los rayos ultravioletas en más del 80%, cubrirse con sombrero y ropa, aplicar protectores solares con factor de protección solar y evitar dispositivos para bronceado artificial. Con imágenes de José Puc e información de Elsie Martínez, Telemar Noticias.